Ok. Bueno, entonces, Conagua tiene el problema, tiene los datos de los eventos pasados de los ríos, el gasto, las velocidades que se tienen, y lo que hace es, lo pone. Entonces, las empresas de ingeniería que se encargan de esto, pues, agarra el proyecto, hago un análisis de los datos, veo cuáles son las posibles soluciones, y de esas, te las vendo aquí, gobierno del estado con agua, para ver cuál es la necesidad. En particular, a varias formas, hay varias maneras, digamos, de hacer que la margen de un río no se vaya agarrando, algo así, sino que se respete. Puede ser el uso de espigones, que en este caso es el que les voy a presentar. Los espigones son estructuras interpuestas a la corriente, uno de cuyos extremos está unido a la margen del río, como decir, placas, placas que se ponen en la orilla del río, de aquella parte están agarradas, esta parte es la camilla del cauce, con la intención de que las velocidades que vienen aquí, cuando entran entre un espigón y el otro, sean menores, ¿verdad? Sean menores las orillas y por lo tanto se vaya a la margen. Ese sería un tipo que es el que voy a presentar. Otro tipo de solución sería, por ejemplo, el recubrimiento de las orillas con un material de concreto, no sé si a lo mejor han visto en algunos ríos en donde se ponen como tipo malecón, pero de manera inclinada, así como que, como que, sí, en diagonal, ¿no? La presa, como tipo presa, como tipo presa se ponen, eso es como el recubrimiento de las margenales, para encauzar también el río. Otra podría ser diques, diques marginales que vienen siendo como tubulares y de manera paralela a la corriente, también para encauzar el río. Entonces, estas soluciones se le dan al que te dice el proyecto, al que te dice a ver, yo puedo darte trigones, puedo darte recubrimiento marginal o diques, bueno, entonces ya ellos evalúan los costos, no tengo tanto dinero y tengo tanto interés en que si el problema hace soluciones, lo mejor, tiene el mejor tiempo posible, etc. Entonces, recuerdo todo esto y de ahí yo me dije cuál es el que tiene los, ¿no? En este caso, el que se compró fue el de este tipo, el que fue el que lo hubiera necesitado. Bueno, ¿en qué se va? Se va a su marco técnico de la moderación bidimensional. Ok, entonces, este, el software que se utiliza es el software IVER, que es como decir una unión entre el tutorial y el el software que son entre, son muy especiales para la parte de IVER, por ejemplo. Este software también ha tenido que lo generó el gobierno de España y que es libre, o sea, tú lo puedes accesar, jugar en internet y descargarlo. El gobierno español creo que fue el que lo realizó. ¿En qué se basa más o menos? Bueno, ahí ya tienen las ecuaciones de aguas someras, en este caso es el que utiliza la ecuación de conservación del gasto, que es la primera, la conservación del gasto es el único que entra desde, no se sabe, y las otras dos ecuaciones pues son solamente la de conservación del momento, de la masa, que son las ecuaciones del gasto. Ok, además, este, está la de susto turbulento, que es una variación, ¿verdad? Es una también de la conservación del gasto y del gasto, pero con tensiones de reino, que vienen siendo parecidas a lo que han hablado ustedes en el artículo de los desesfuerzos, ¿no? Las tensiones con los desesfuerzos. Ok, y las mallas, las famosas mallas que en este caso pueden ser no estructuradas, estructuradas o estructuradas y refinadas. Entonces, en el software river puedes elegir entre estas, entre estos tipos de mallas. Ahora, para los fines de aplicación, usualmente, bueno, la parte, al menos que colaboran conmigo, que dicen que quiero, y él dice, no, a ver, yo lo que quiero son que ya me, no tenga resultados, pero que a la vez ya, digamos, pues, bueno, ¿verdad? Bueno, lo que se utiliza es la estructurada, porque aunque la estructurada refinada da, este, soluciones más cercanas, ¿no? De alguna forma, los tiempos de costo son un poquito más largos, por lo mismo. Entonces, hasta ahorita la que se usa es la estructurada para ver este tiempo. ¿En qué consiste? Bueno, el preproceso que es cuando tú, este, metes la geometría, haces la malla, el proceso, pues ya le vas a hacer la compilación y el preproceso es cuando ya te marca, digo, te devuelve la imagen con el, con el.